El talentoso jardineros y enfoguero Daniel Orama esta semana recibió la información de que jugará en la Liga de Invierno de México. El joven sureño de solo 20 años comenta de esa oportunidad de mostrar sus habilidades y expectativas. Estaba entre las metas medio atrasadas, en el primer momento lo empecé el año pasado la Serie Nacional y gracias a eso me ha dado un poco. Me avisaron hace mucho que había un equipo interesado en mí de México y querían que empezara un entrenamiento allá por 5 meses para conseguir un contrato más grande. Los mochis en Sinaloa, los cañeros de mochis. No, esto es una oportunidad de poder jugarle que es un profesional y poder cuando necesite ir a mi país venir para acá y representar a las patroleras. No, no, eso va a tener color de elefante, nada más que haga falta unos play-offs, mover cosas, voy a estar aquí, voy a estar presente. Bueno, que voy a dar lo mejor de mí por allá y que esperen que para cada falta voy a venir y voy a representar al equipo sin fuego del equipo común. Anterior a Dani, los empoderos Padre Quesada y Hermes González han jugado en Ligas Foráneas, lo cual se inserta entre las estrategias de la Federación Cubana de Béisbol de buscar mayor roce de los peloteros antiguos con Ligas Foráneas. Deportivas Primitivo González no disurde.